Todo tipo de emburges, de plantas medicinales, formadas, ósimas para armar el amor En algunos países es conocido como el curandero En otros países como el lorizero Y en otros países como el hierbatero, papá Esta noche está con ustedes el hierbatero, papá Y en otros países como el lorizero Y en otros países como el lorizero En otros países como el lorizero En otros países como el lorizero Y en otros países como el lorizero ¡Nas figueron batello, pa' jugar hasta el amor Depita los dolores, mirar con sartén y Olcate Yeah, yo feo de Jesús, ¿no crees? Yo meto un tr Cast, revuelvo todo hidrato ¡Bien! 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 No, no, no. 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 No, no, no.